Música Música Con mi toroica mi destino Siempre fue por el camino Donde yo la vi Ay patroca Boca, boca Boca para mi Esa sangre que se santa Que brilló en la noche blanca O a un gran judío Ay patroca Boca, boca Boca para mi Los campesinos Me contaron De aquel infeliz amor A la laica me cantaron Con triste Tras dudas Música O a un gran judío O a un gran judío Música